Hemos logrado dos tercios en la votación, que tiene entre suplentes y titulares Convergencia Nacional, o sea 37-37. Hemos logrado 48 firmas de apoyo en una reunión que tuvo Convergencia. Y de esa forma queda como subjefe Víctor Hugo Zamora, y como jefe estaría nuevamente Osney Martínez, que soy yo. En la perspectiva estamos justamente en las discusiones, porque ahí están los que siempre han estado de oportunistas de Convergencia, asociados con el MAS, porque igual lo hicieron los dos años anteriores, lo están haciendo igual esta vez, y utilizan a un MASista que entró como Convergencia, y lo ponen de comodín en todos lados para obtener poder, y eso es lo que nos preocupa a nosotros, estamos en ese debate porque otra vez están queriendo incrustarlo. El año pasado lo pusieron en una comisión, y este año parece que están queriendo meterlo ya en directiva, y eso sería terrible para la democracia interna de aquí, de la Cámara, y sería terrible, una terrible señal también para la democracia nacional. Yuser Saipina, ya le dicen Saipina, es muy ligado al MAS, a las estructuras del MAS, es diputado por Santa Cruz, tiene su curul, se lo merece quizá porque ha recibido la votación, pero basado en esa gran amistad o cercanía que tiene el Con el MAS.